Hola, no sé si tal vez me escuchas Pero soy otra persona Se me aclararon las dudas Y la razón una sola Yeah, esa razón eres tú Llegaste pa' darme luz Hace mucho te soñé Cuando menos lo esperé Querido Río Llegaste en el momento debido Aún no estás en mis brazos Pero ya te siento en mí La tempestad se llevó todo Y solo me dejó el frío Pero hablando con Dios Él me dijo Hijo, ahí te envío Un angelito Que no cuidar es un delito En absoluto lo que necesito No sé si cumpla con los requisitos Pero te prometo que no va a faltarte Un amor bonito En este beat puse tu corazón En tus latidas que yo estoy montao Llegaste pa' hacerme bien Y se me ha notao Tú no sabes cuántas cosas me he preguntao Te llamé Río porque fluyes Porque a mi vida la atribuyes Mis recaídas disminuyes A donde llegas los construyes Es increíble como fluyes Los problemas los diluyes Siempre tendrás a un consejero Si de tus sueños no me excluyes Quiero ser tu mejor amigo El que siempre estará contigo Tienes derecho a equivocarte Yo solo quiero ser tu padre También quiero ser tu mejor amigo A donde quieras si yo te sigo Aquí estaré a tu lado Pa' siempre apoyarte Querido Río ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!